Cada día se producen en España en torno a 55 agresiones a los profesionales de enfermería. En la Comunitat Valenciana se denunciaron 16 agresiones en 2017, dos más que el año anterior. De ellas, seis agresiones fueron en Alicante, tres en Castellón y siete en Valencia. Sin embargo, la cifra de denuncias sigue siendo muy inferior a los casos reales. Concienciar a los profesionales de la necesidad de denunciar es el objetivo de campañas como la que puso en marcha el Colegio de Enfermería de Valencia. En ella se recuerda a los usuarios de la sanidad que la enfermería está para ayudar, no para ser objeto de la ira de pacientes y familiares. El 16 de marzo se celebra el Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario. El CECOBA pide una mayor protección para los profesionales de enfermería, con el fin de garantizar su seguridad e integridad física en el ámbito laboral. Los servicios de urgencias, las consultas de atención primaria y las propias plantas de hospitalización. Son las unidades donde se registran más actos violentos verbales y físicos por parte de pacientes o familiares y acompañantes. Las principales secuelas que le quedan al profesional sanitario tras sufrir una agresión son el estrés laboral crónico, la disminución del rendimiento laboral, el síndrome de hostigamiento y el estrés postraumático. También neurosis de ansiedad, síndrome depresivo y en la mayoría de las ocasiones secuelas físicas.